En el caso del mar, en este corazón hay muchas piedras No voy a arrepentirme de decirte la verdad Cambiaste con tu amor mi vida entera El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrázame un rato, que no quiero enterarme Esta noche va a pasar, quiero hacer un pacto Si seguro se encuentres quien te quiera de verdad Porque vos sos libre Y yo voy a estar pensando en volver, en regresar Nena, no me olvides Maldiza sea la duda y la costumbre de pensar Que no se puede amar de esta manera Yo vivo en la distancia, pero puedo regresar Y amarte cada noche y cada estrella Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar pensando en volver, en regresar, nena No me olvides Si cada despedida es una roca sobre el mar, nena Nena, no me olvides Que yo vivo en la distancia Te lo pido por mi edad, nena No me olvides No me olvides No me olvides Nena, nena Abrázame un rato Estamos listos para hacer todo lo que queremos Estamos valentonados Julieta Camaño te propone una tarde de información Música y mucha buena onda Valentonados Hasta las 14 Las canciones nos ponen bien arriba En Vale, 97.5 Hola, 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 hola amigos y amigas ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas Llegó el mejor día de la semana Llegó el viernes Ya relajados Ya pensando En estos dos o tres días que se vienen De fin de semana Soleados Una maravilla Vamos a tener esa sensación de primavera De salir, ¿sí? Directamente a las callecitas de Buenos Aires O de donde nos estés escuchando Y viendo a través de youtube.com Barra FM Vale 97.5 Escucha Ay, mira el pajarito Claro Ah, ahí está Cuidado que no te agarren el sanguchito Que te llevaste para la plaza Que no te... No, la cabeza no Ahí está Comenzamos una jornada de Valentonados Hermosa, ¿eh? Hoy tenemos de todo Pasado, presente y futuro Tenemos también Obviamente como todos los viernes Los lanzamientos, ¿eh? De la semana De la jornada de hoy El pajarito Pare un poco, ¿eh? Uy, no que se... No, no, que no se electrocute el pajarito Por favor Es que voló muy alto Viste, a veces pasa eso Generalmente O sea, pues ponen los nidos En los cables Electricidad y demás Pero bueno, no vamos a ahondar en eso Sí vamos a ahondar En los maravillosos días Que se vienen Y en toda la música Que tenemos para compartirte Aquí en Valentonados Hasta las 2 de la tarde Un beso enorme, enorme A mi compañera Julieta Camaño Que está escuchando Del otro lado Acá de todo El equipo Del luchito Ya me puso Ya me puso el cuenta reloj Lo hizo Juli directamente Comenzamos entonces Con excelentes canciones Y para ponerle onda Escuchamos al señor David Bisbal Como siempre No importa la distancia Es un buen concepto ¿No? Depende hasta donde tengas que ir ¿No? Tu trabajo capaz Queda medio lejos Una vez soñé Que en algún lugar Yo podría ser alguien Si lograse amar Y también soñé Que si he de triunfar A mi orgullo aferrado Tendré que superar Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo el amor Alcanzaré Una vez te vi Era todo irreal Y aunque fuese un sueño Te sentía junto a mí Sé que estás allí Que te encontraré Y aunque tarde una vida Yo jamás renunciaré Un día llegaré Un día llegaré No importa la distancia Un rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré Y persistiré A cualquier distancia Yo el amor Alcanzaré Alcanzaré Más allá de toda gloria De el orgullo Y el valor El poder y de un héroe Está en su corazón Un día llegaré No importa la distancia No importa la distancia Junto a ti estaré Con tu respirador Paso a paso iré Y persistiré Y persistiré A cualquier distancia Yo tu vida Y tu amor Tendré Nuevos sonidos Nuevas canciones Más De lo que más te gusta Lo nuevo Suena en Vale 97.5 Ahora Yo estoy pensando en vos Si me perdonas O no me quieres volver a ver O se me ignora Más vos sí Tien que saber Que mi corazón llora Ahora Eran cartas y ahora Son canciones Para vos Me gustaría saber Si usted la quiere leer Dedicado a mi garoto No quiero responder Te esperaré por siempre Fotata tu mujer Daddy Sé que hubo amor Perdóname I'm sorry No hubo errores Lo sé Pero sabes Que mi cuerpo te extraña Y no te quiere perder Yo queso en la noche Y tú eras mi amanecer Si tú no me sonrías Nada me endulza el café Y si te va lejos ¿Qué voy a hacer? Estoy pensando en vos Y me perdonas O no me quieres volver a ver O se me ignora Más vos sí Tien que saber Que mi corazón llora Ahora Yo siento un tocón Cuando te miro Tú miras a mí Boom, boom, boom Cuando camino Ya no lo neguemos Si nos conocemos Nadie va a reemplazar Lo que tú y yo tenemos Bésame en persona Un poco Poco a poco Se grisa su piel Si lo toco Toco, toco Y aunque le cuesta Toma mi mano Terminamos Y si le cuesta Te amo Escura Yo estoy pensando en vos Dime si tú Me perdonas Me perdonas Oh, ya no me quieres Volver a ver Perdón por las mentiras Sé que no lo merecías Yo te extraño Todos los días Día, 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 día Día, 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 día Día, 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 día Yo te pienso No es posible Me perdonas Uno me quiere volver a ver En Mane 97.5 Escuchamos uno de los lanzamientos de la semana Casi el más importante Te diría María Becerra Haciendo Agora Se transformó en una sirena Increíble No sé si llegaron a ver El videoclip Les recomiendo Por favor Que vayan a ver el videoclip De María Becerra Porque está prendida a fuego Con más de 24 millones De oyentes mensuales En Spotify 5 millones de suscriptores En su canal oficial de YouTube Y 12 mil millones De vistas en todos los videoclips María Becerra Se consolida Obviamente Ya como una de las artistas Más influyentes De toda la música latina Y en este caso Lanzando Este tema maravilloso Agora ¿Te gustó o no te gustó? 11 5 0 50 0 0 50 97 5 es nuestro Whatsapp Que reina María Becerra Por favor Pero ahora Atención Sí Porque Como siempre A esta hora En Valentonados Es la hora del mate Y obvio Lo disfrutamos Junto a nuestros amigos De yerba a la cumbrecita Queremos llevarlos A un viaje al pasado En este momento Mientras disfrutamos De estos mates calentitos Con la cumbrecita Imaginemos Por un momento Que podemos sentarnos Con nuestro niño De la infancia ¿Sí? Con esa personita En mi caso Con ese Bruno Pequeño Chiquitito No sé De unos 6 años Entrando al colegio primario Y podemos tomarnos unos mates El Bruno de esa época No tomaba mate Pero después Ya arrancó Ya en la primaria Arrancó tipo 8 o 9 años Ahí arrancó A tomar mate ¿Qué le dirías A tu niño interior? Si tenés la posibilidad De compartir Ahí unos mates Con él Bueno Nosotros te contamos Que en la cumbrecita El proceso De producción Combina las tradicionales Hierbas cordobesas Con la hierba mate De más alta calidad Creando el equilibrio Perfecto entre sabor Y beneficios Para tu salud Encontralos en el QR De hecho Aquí en pantalla Lo podés ver Youtube.com Barra FM Vale 97.5 O a través De tus redes sociales También Arroba Yerba La cumbrecita Además Podés hacer Tu compra online Estás aquí Desde Sreleu Chubut Escuchándote en el auto Se escucha desde acá Desde Paraguay Soy de la ciudad De Chivincoy Desde Florianópolis Los saludo Son mi compañía De todos los días La radio está buenísima Gracias por estar siempre ahí Estás en Vale 97.5 Ya no habrá 14 de febrero ¿Cómo ser para que no te vayas? ¿Cómo ser para que no me olvides? ¿Cómo ser para que todo el tiempo que vivimos no nos deje cicatrices? ¿Cómo ser para que te detengas? Y no quieras ya cruzar la puerta Si no duermo contigo no tiene sentido que amanezca Sé que tengo tantos defectos Queriendo hacer todo perfecto Borrémoslo todo Empecemos de nuevo Si te vas Seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 de febrero Contigo descubrí el amor verdadero Si te vas Después de todo quedaré en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer Tanta falta Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas Como un tren sin estación Una luna sin balcón No imagino nuestro cuarto sin tu ropa en el cajón No se trata de ganar No se trata de ganar Pero no te quiero perder Solo déjate querer Si te vas Si te vas Si te vas Seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 de febrero Contigo descubrí el amor verdadero Si te vas Después de todo quedaré en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer Entiende que me vas a hacer Tanta falta Si te vas Si te vas Si te vas A ver Hoy viernes 13 En este caso de septiembre Pero no venimos a hablarte puntualmente No No venimos a hablarte puntualmente De la cuestión paranormal De la cuestión de la mala suerte Te venimos a endulzar la tarde Porque un 13 de septiembre O sea un día como hoy El mundo recibió a dos grandes embajadores del chocolate Si Como lo escuchas Uno con su pluma Y el otro con su visión empresarial Ambos que contribuyeron lógicamente A esparcir toda la felicidad que genera Esa cosa que viene en tabletas Medio marroncita Y que te hace feliz Con maní Sin maní Con almendras Sin almendras Con lo que le pongas Con sal Inclusive Ese Si claro Bueno Roald Dahl Lo tenés a Roald Dahl Sabés quién es Genio Genio Total Británico Escritor El escritor De Matilda También Por ejemplo De Charlie Y la fábrica de chocolate Obra maestra Que obviamente No sé si recordás Capaz no leíste El libro Pero si viste la película Seguramente Y te acordás De los ríos de chocolate Te acordás De los caramelos gigantes De los chicles interminables Y un montón de cosas Donde En el mundo de los sueños El chocolate era protagonista Y esos mismos sueños Se hacían realidad Gracias al mismo chocolate Pero este día Pero este día También fue la fecha de nacimiento De otro Chocolatero Más que famoso Milton es Hershey Lo tenés los Hershey Los que te venden en el tren Cuando venís en el Roca ¿O no Juancito? ¿Es así o no es así? Bueno Otro visionario En este caso estadounidense Ya te hablábamos De un británico Que fundó La icónica compañía De chocolates Hershey Una festividad Que empezó El día del chocolate A celebrarse En el año 1995 En Francia Por eso La pregunta Hoy Es simple Es simple Es para que exploten Y acá queremos ver El verdadero resultado De nuestros oyentes De Vale 97.5 El chocolate Blanco O negro Así nomás ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Tenés una receta De chocolate casero Que nos querés compartir? ¿Algo para hacer En casa fácil y rápido? Compartinosla 11 5 0 0 50 97.5 Es el Whatsapp De Valentonados Hoy Te vamos a regalar ¿Sabés qué? Un plan para el fin de semana Entrás para el cine Puedes ir a ver Lo que quieras De hecho Está Beetlejuice Beetlejuice La nueva película De Tim Burton Para re ir a ver En un mundillo Donde probablemente No haya mucho chocolate Pero si te lo llevas A la sala del cine Lo vas a poder disfrutar Y ver también Un peliculón Te recuerdo 11 5 0 0 50 97.5 Tenemos Entradas para ir al cine Información Buena música Fitness Salud Y mucha buena onda A la tarde Estamos Palentonados En Vale 97.5 Turrón El es la que más conviene A 250 pesos Turrón El es la que te acompaña A toda hora Y todo momento Turrón El más rico Turrón Alcor 250 pesos es el precio sugerido Exceso en azúcares y calorías Hoy viernes en Coto Exclusivo para compras En nuestras sucursales De manera presencial Tenés 25% de descuento Abonando con Mercado Pago Sin tope de reintegro Coto Para más información Y condiciones O limitaciones aplicables Consulta en Coto.com.ar Barra Legales Chimola es tu onda Tu look es Chimola Diseño original Chimola Mochilas Chimola Accesorios De noche o bajo el sol En todo momento Déjate llevar Chimola Va con vos Chimola BBVA presenta Alís y Tagliani En un show imperdible Dale Venite que te espero Hoy 20-30 horas Entradas en venta En plateanet.com Y en la boletería Del teatro premier Clientes BBVA 20% de reintegro Y tres cuotas Sin interés Subite aún De Acción Energy Siempre en Kentucky Lizzy En el teatro premier Y vos ¿Qué esperas para venir? A mí me gusta La morocha Bien bonita Ver bases y condiciones En go.bbva.com.ar Campanita Campanita Nuevo Campanita PractiRollo Más blanco Y súper absorbente Es compacto Y fácil de guardar 200 paños De máximo rendimiento Para una practilimpieza Sobre todas las superficies Campanita PractiRollo Limpieza fácil En tus manos Telequino vacante 200 millones de pesos Más un auto Una casa estilo americana Y con tu número de cartón 5 premios De un millón de pesos Y si esta semana Te toca a vos Telequino 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 Apostar la plata De tus viejos No da Apostar todos los días No da Perderte la juntada No da Viciar con las apuestas No da Si conoces a alguien Que tiene problemas Con las apuestas Dejarlo solo No da Llama al 0800 222 5462 Gobierno de la provincia De Buenos Aires Te quiero hablar a vos Que te encanta cantar Los temas de Vale 97.5 A los gritos Como a mí Tengo una propuesta Para hacerte Soy Dalia Gutman Y los jueves 20-30 horas Tengo cosas para hacer En el Maipo Un show donde te vas A divertir un montón ¿A que dónde las entradas? En Boletería Y en PlateaNet Nos vemos ahí Dale Exquisita Chocolatada Otra vez es hora De merendar Exquisita Chocolatada Nueva Rica Y súper fácil De preparar Exquisita Chocolatada La chocolatosa Que te va a encantar Exquisita Exquisita Para más información Consulta en exquisita.com.ar Alimento en polvo A base de azúcar Cacao fortificado Con vitamina C ADB12 Libre de gluten Sin tag Exceso en azúcares De los creadores De bueno, bonito Y barato llega Compras con Club La Nación Comprar en Coto Tiene sus beneficios 15% lunes y miércoles Cargar Infinia O Infinia Diesel En YPF Tiene hasta 15% de descuento Comer afuera es posible Con hasta 40% off Club La Nación El club que te alienta Aplican exclusiones Consultar bases Y reglamentos En club.lanacion.com.ar Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder A tu esponja Por su máxima concentración Rinde más Para lograr una limpieza Más fácil Odex La marca de siempre Limpia tu vajilla Como nunca En tu mano En tu cocina En tu vida Llega al corazón De tu hogar Seguinos en Instagram Eliplast Argentina Santander American Express Presenta El nuevo espectáculo De Fabio Posca Transensual Comprá ya tus entradas A través de Plateanet.com Y en la boletería Del Paseo La Plaza Fabio Posca Transensual Disfruta un 15% De ahorro Y hasta 3 cuotas Sin interés Con tu tarjeta Santander American Express O canje a tu punto Superclub Vigencia del 1 de enero El 31 de diciembre De 2024 Más información En Santander.com.ar La batalla del sabor La gana cañoncitos de membrillo Para compartir y disfrutar momentos ricos Cañoncitos de membrillo De Galletitas Cookies La batería Es Williard Tu batería Es Williard La pasta del domingo La alegría Y el aroma Pumarola En la cocina Porque si es Molto Molto Ven Molto Siempre junto A las familias Argentinas Ahorra en Maxi Consumo 10% de descuento Todos los lunes y martes de septiembre Abonando con Mercado Pago Sin tope de reintegro Acumulable con todas las promos y ofertas En todas nuestras sucursales Y para todos los clientes Maxi Consumo Es el supermayorista Que siempre te da lo más Maxi Consumo 10% de descuento pagando con QR de Mercado Pago Para más información Consultar en www.maxiconsumo.com Y www.mercadopago.com.ar Mercado Pago no es una entidad financiera Los fondos en cuenta de pago No son depósitos garantizados Y mis canciones Escuchá Guale 97.5 Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame 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 Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 Estar lejos Bésame 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Caño los helados, tus abrazos, las mañanas enjauladas en la cama. Te quiero y nada más, ya tengo las valijas preparadas, me tramo el palo sin decirte nada. Si al final todo me da igual, ya no me busques más. Te dejo el perro y me llevo las plantas, me voy a hacer lo que me dé la gana. Si al final todo te da igual, lo del perro no es verdad, me lo cuida mi mamá para que pueda volar. Te quiero y nada más, ya tengo las valijas preparadas, me tramo el palo sin decirte nada. Si al final no todo me da igual, ya no me busques más. Me llevo el perro y también las plantas, me voy a hacer un par de propalantas. Si al final todo te da igual. Y se llevó mi corazón Y se llevó mi corazón Y se llevó mi corazón Valentonados En Vale, noventa y siete cinco La gente me señala Me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas Y a mí me importa un bledo ¿Qué más me da? Si soy distinta a ellos No soy de nadie No tengo dueño Yo sé que me critican Me consta que me odian La envidia les corroe Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias Les insultan Mi destino es el que yo Decido El que yo El dijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Así seguiré Nunca cambiaré Me mantendré Firmen mis condiciones, reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo decido El que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré En Vale 97.5 escuchábamos a Talía ¿A quién le importa? A vos, a vos te importa ¿O no? O capaz no Directamente Bueno, hoy viernes de lanzamientos Y otro de los lanzamientos más importantes ¿Sí? De esta última semana Son los Mía Sí, qué grandes Qué dos pibes enormes Que cantan maravilloso Y que cada día, día a día Van mejorando absolutamente No solo el registro vocal Sino las colaboraciones que hacen Los temas que escriben La verdad son maravillosos Y estrenan Si pudiera Es el cuarto adelanto De su próximo disco de estudio Titulado Blanco y Negro Que va a ver la luz En octubre de este año Falta realmente muy poquito Para el estreno de Blanco y Negro Y hoy Vamos a escuchar Si pudiera Una balada emocionante Aborda el dolor de una despedida Y el deseo también De poder cambiar un poco El destino Para evitar la separación Te habrá pasado alguna vez, ¿no? Seguro Más de una 11-500-50-97-5 Es nuestro número de teléfono Ahí hablamos del Día Internacional del Chocolate Y vamos a escuchar ahora El lanzamiento De los Mía Suenan, ¿vale? Si pudiera Que a poco tiempo Ya te tienes que ir Me guardé palabras Que no pude decir Por pensar en vos Y olvidarme de mí Intenté engañar De mil formas al reloj Y doblar el mapa Para sentirme ahí Despertar un día Más cerca de ti Y te vas No sé si para siempre Me queda Me queda hacerme fuerte Nada más Si pudiera Si pudiera Si pudiera Si pudiera Si pudiera Darte todo lo que Viajas a buscar Si pudiera Bajarte la luna Si pudiera Cambiar el destino De ese avión Y escribir otro Al final lo haría Sin pensarlo Sin pensarlo Y sin pensarlo Oh, hey Par de amigos nuevos Si pudiera Si pudiera Darte todo lo que Viajas a buscar Si pudiera Bajarte la luna Oh, 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 oh Si pudiera Cambiar el destino De ese avión Y escribir otro Al final lo haría Sin pensarlo Sin pensarlo Sin pensarlo Oh, 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 oh Sin pensarlo Sin pensarlo Si pudiera Si pudiera Robarle kilómetros Al mar Si pudiera Darte todo lo que Viajas a buscar Si pudiera Bajarte la luna Oh, oh, oh Alex Pago Se presenta el 20 de septiembre En el Teatro Grand Reyes Palm Valley 97.5 Tenemos pases Exclusivos para vos Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alex Pago Y quiero invitaros A mi show Alex Pago Gira 20 años ¿Querés estar ahí? Quédate escuchando la radio Y gané tu lugar No te muevas De Vale 97.5 Como ya sabes Los pases para ver A tus artistas favoritos Están acá En Vale 97.5 Nos vemos muy pronto Ahorra en Maxi Consumo Harina triple cero Marolio Por un kilo 529,90 Detergente magistral 300 mililitros 1179,90 Antitranspirante Edad 150 mililitros 1999,90 Para más información y condiciones O limitaciones aplicables Consulte en www.maxiconsumo.com Oferta válida del 9 al 15 de septiembre de 2024 Día largo Muy largo Pero ¿Qué pasa si te digo Que esta noche te espera Mira esas caseras Hechas con preferido Felicidad Fritas al horno Con papas Con preferido Ya quiero llegar Como una cosa tan simple Es la felicidad Próxima estación Preferido Cratch Felicidad Para más información Consulta en www.malina.com.ar Para producto Barra preferido Rebusador fortificado Con vitamina B1 Y vitamina B9 Axel En vivo Presenta 25 tours Primero de noviembre En el Teatro Opera Entradas a la venta En tiquetec.com.ar Axel 25 tours Teatro Opera Produce Phoenix Entertainment Disfrutalo en 6 cuotas Sin interés Con tu tarjeta Santander American Express Cartera de consumo Costo financiero Total nominal anual 0% Los accionistas Del Banco Santander Argentina Eseano Responden en exceso De su integración accionaria En Marolio Sabemos cómo hacer Para que el puré de tomates Sea fresco Saludable Rico Y libre de gluten Por eso Nuestro envase Protege la máxima calidad Y el más rico sabor Puré de tomates Marolio Orgullosos de ser argentinos Estrella de noche Estrella de día Es el mismo pañal Que siempre te cuida Estrella en la plaza Estrella en tu casa Te cuida la piel Y nunca te pasa Estrella, pañal, es estrella A toda hora Estrella Estrella, pañal, es estrella Suavidad, protección Calidad, asociación El mismo pañal Para la noche y el día Pañal es estrella De noche y de día ¿Qué significa que Arcor No da lo mismo? Significa que no da lo mismo Este choclo que es Envasado El mismo día que se cosecha Para mantener su sabor Del campo a tu mesa Por todo esto Un producto Arcor No da lo mismo BBVA presenta A Liz y Tagliani En un show imperdible Dale, venite que te espero Hoy, 20, 30 horas Entradas en venta En plateanet.com Y en la boletería Del Teatro Premier Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 cuotas sin interés Subite a ON De Acción Energy Siempre en Kentucky Lizy En el Teatro Premier Y vos ¿Qué esperas para venir? A mí me gusta La morocha Bien bonita Ver bases y condiciones En go.bbva.com.ar Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder A tu esponja Por su máxima concentración Rinde más Para lograr una limpieza Más fácil Odex La marca de siempre Limpia tu vajilla Como nunca ¿Qué es para vos bienestar? Para Odex Es que vivas consciente De tu alimentación Tu movimiento Y tus buenas relaciones Es conectar con el equilibrio En cada momento de tu vida Para vos Y para tus afectos Eso es bienestar integral Físico Y emocional Odex Junto a vos A lo largo de tu vida Superintendencia Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.com.ar Registro Nacional De Agentes del Seguro 40 0800 Registro Nacional De Entidades de Medicina Repara número 6 1481 Darífabos de Comunicación 0800-1055-6733 Nuestra web O contacto Robabos de punto com.ar Dale color a tus paredes En Sodimac Enotar las mejores marcas de pinturas Revestimientos impermeabilizantes Al mejor precio y financiación Soy Mac Visita todas nuestras webs Noticias en crónica.com.ar Economía en vaenegocios.com Música en cmusica.com.ar Espectáculos en diarioshow.com Deportes en depo.com.ar Análisis en revista23.com.ar No te las pierdas Te importa ir a trabajar Moverte tranquilo Y saber que alguien está cuidando Que tus hijos lleguen bien a casa A la ciudad también Por eso, reforzamos la presencia policial Y los equipamos con armas de baja letalidad Instalamos puntos seguros Y más cámaras de vigilancia Conectadas al 911 Y a los centros de monitoreo Sumamos policías en moto A las unidades de despliegue De intervenciones rápidas Para recorrer las principales calles Y avenidas de la ciudad Trabajamos a toda hora Para que vivas en una ciudad más segura Ingresa a buenosaires.gov.ar Barra seguridad Para conocer más sobre los refuerzos en seguridad Buenos Aires, ciudad Vamos por más Se viene Lía Ahí cuando me agarran tojo En cualquier momento del día A todos nos vuelven locos Las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos, mamá Las galletitas de Lía Son buritas por aquí Mapucas por allá Galletitas vocación Son muy ricas de verdad Media tarde por aquí Y Hamlet por allá Lía todo el día Qué alegría que me da Galletitas Lía Exceso de azúcar Es grasas totales Grasas saturadas Sodio y calorías En Fundación Vivienda Digna Sabemos que muchas cosas que sirven Pueden quedar olvidadas en casa Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usás Y donar muebles Materiales de construcción Y electrodomésticos Que todavía estén en buenas condiciones Entra en viviendadigna.org.ar Y dona ahora El retiro es gratuito en tu domicilio Hoy viernes en Coto Exclusivo para compras en nuestras sucursales de manera presencial Tienes 25% de descuento Abonando con Mercado Pago Sin tope de reintegro Coto Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulta en coto.com.ar Barra Legales Libis Canciones Escucha Guale 97.5 Me duele en el fondo de mi corazón La herida no ha cerrado todavía No hay forma en que pueda olvidarte yo No siento Te has llevado ya mi vida Siempre intento olvidarte Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón Y debajo del mar Si me voy del planeta Eres estrella fugaz Si en las noches yo duermo En mis sueños tú estás Sí Eres hilera Oigo tú tanto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quitas con tu piel esta condena Que me mata y me envenena Mira morena Baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios Vuelve a casa te lo ruego venena Me duele en el fondo de mi corazón La herida no ha cerrado todavía No hay forma en que pueda olvidarte yo Lo siento Te has llevado ya mi vida Siempre intento olvidarte Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón Y debajo del mar Si me voy del planeta Tú eres estrella fugaz Si en las noches yo duermo En mis sueños tú estás Sí Eres hilera Oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena Que me mata y me envenena Mira morena Baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios Vuelve a casa te lo ruego venena Eres el mar Eres el mar Eres el mar Que me llena de vida la noche Eres el mar Papi 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 Si me voy del planeta Eres estrella fugaz Eres sirena Oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena Que me mata y me envenena Mira morena Baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios Vuelve a casa te lo ruego venena Escucha sus canciones Las escuchas a ellos Hola amigos y amigas Acá Lucra Soy Nahuel Penisi Hola somos moras Tus artistas favoritos Están en Vale Noventa y siete cinco Todo lo que empieza termina Yo contigo que voy a hacer Yo contigo que voy a hacer Cuando tengo tu vitamina Y una dosis se siente bien Recorriendo toda mi piel Y aunque yo no quiera alejarme Solo tú me sabes enciender Yo solo quiero volver ¿Qué, qué quiero volver? Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no me vive y ya quiero volver Quiero volver, quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no me vive y ya quiero volver Aunque pase el tiempo yo te espero Sabes que este amor no es pasajero Si no estás conmigo yo me muero Porque te juro que te quiero Baby no te vayas, tini no te vayas Quédate conmigo aquí bailando en esta clara Y cuando te beses yo entero el cuerpo Pintaré un oasis en tu desierto Que este verano dure eternamente Que no me vaya nunca de tu mente De Buenos Aires hasta Cartagena Te amaré completamente Yo solo quiero volver, que que quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no me digo y yo quiero volver Quiero volver, que que quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no me digo y yo quiero volver 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 Y aunque yo no quiera alejarme Solo no me digo y yo quiero volver Solo no me digo y yo quiero volver Yo solo quiero volver, que que quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no me digo y yo quiero volver Quiero volver, que que quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no me digo y yo quiero volver En Valle 97.5 escuchábamos a Tini y Sebastián Yatra, quiero volver. Una de la tarde, dos minutos, 18 grados, ocho décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Una jornada maravillosa para salir a caminar un poquito, para sentir un poco esa temperatura más templada que en los últimos días. Y este fin de semana se viene muy, pero muy lindo. Nos enviaron mensajes, hablamos del Día Internacional del Chocolate. ¿Cuál es el chocolate que más te gusta? ¿El blanco, el negro, con leche, con cacao, sin 70% amargo o no? A ver, contanos. Hola, soy Luana. Y a mí el que más me gusta son los dos. Aguante la radio, vale. Y que nunca se termine, porque voy a hablar. ¡Ah, me encanta! Tiró amenaza y todo. Un beso enorme, hermosa. Gracias, gracias, gracias. Claro, blanco y negro, no puede elegir. Viste que, bueno, están combinados también, ¿eh? El blanco y el negro juntos suelen ser una bomba. El blanco es un poco más grasoso que el negro, generalmente. Tiene un poco más de calorías. Pero la verdad es que los dos son muy ricos. Soy fanática del chocolate y el chocolate para mí es chocolate negro. Mi pareja ama el chocolate blanco y siempre discutimos por lo mismo. Así que para mí el chocolate tiene que ser negro. Es lo más y es mi postre preferido. Muy bien. Siempre hay que tener un pedacito de chocolate guardado en la heladera. Porque a mí, ¿sabés qué me pasaba? Yo cuando, hace unos años atrás, tenía un kiosco. Laburaba en un kiosco. Y nada, era obvio de estar entre chocolates y demás. No comía chocolate. O prácticamente ni siquiera comía cosas dulces. Pero me levantaba tipo dos, tres de la mañana que me despertaba. Así se me abrían los ojos y decía, necesito algo dulce. ¡Ya! ¡Ya! Así que ahí tenía guardado algún chocolatito en la heladera. Viene muy bien. Hoy regalamos entradas para el cine. Contanos cuál es tu chocolate preferido. El chocolate. Mientras que sea chocolate, me encanta. Soy fanática del chocolate. Soy Nélida, gracias. Ay, Nélida. No importa, no hace diferenciación. Así nomás. Como venga, no importa cuál sea. ¿Tenemos uno más? Soy Liliana, de Zona Norte. Los escucho hace muchos años. Mirá, Liliana, gracias. Nada, el chocolate que más me gusta es el chocolate con nueces. Es muy rico. Y me encantaría ganarme las entradas porque, la verdad, trabajo mucho. Y nunca tengo el dinero suficiente como para poder darme ese gusto de ir al cine. Muy bien. Gracias, gracias por participar del otro lado. Capaz te llevas las entradas. 11-5-00-50-975 en el Día Internacional del Chocolate. Contanos cuál es tu preferido. Mientras, escuchamos a Karol G, mientras me cuido del Cora. No me entiendo que no estoy en mi mejor momento, pero yo me oro de a poquitos, sí. Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito, diferente. Otra vibra, otro ambiente, otra vibra, otro ambiente. Hoy estoy en menos 20. Pero me recargo de mi gente, mientras me cuido del corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, más nada necesito. Y mientras me cuido del corazón, hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito. Salud, porque tengo a mis padres bien y a mis hermanitas también. Hoy no estoy al 100, pero pronto se me quita. Con cervecita y buena musiquita, los panas te visitan. Se me van los males, aunque estar mal, es normal, todo se vale. Que no me falte la salud, ni pa' mí, ni pa' micro, ni que me falte hoy en los instrumentales. Ya con eso tengo, a veces ya no sé pa' dónde voy, pero no me olvido de dónde vengo. Yo sé lo que soy y lo que seré, por eso es que la fe me tengo. No necesito más, solo amor, dame tiempo. Yo me sano con tu compañía. Esa paz que me das, en otro no la encuentro, no. Por eso yo quiero de tu beso pa' que me cure en el corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, no es normal, no es delito. Estoy viva, más nada necesito y mientras me curo del corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, no es normal, no es delito. Y mañana será más bonito. Y mientras me curo del corazón. Le ponemos intensidad a tu día. Estamos valentonados. En Vale, 97.5. No hay reglas para amar, no hay forma de acertar. Solo pretendo ser tu mejor verdad. Pero tú vienes y te vas. Y yo alerto al corazón si te vas a quedar. No entenderé otro adiós que el hambre que tienes. Se olvida de las mordidas que ya le dio a mi vida. No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder. No vaya a ser que me caiga otra vez. Te juro que intenté no verte en otra piel. Vacío en el papel, vacío en el papel, mi rabia y mi sed. Espero no llevar la cruz de perdonar. A quien no me hace bien y juega a marear. El tiempo no borra y esconde tanta despedida. No busques más salida. No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder. No vaya a ser que me caiga otra vez. No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder. No vaya a ser que me caiga otra vez. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. Una del mediodía, 11 minutos Estás en Valentonaus y llega El momento, después de escuchar al queridísimo Pablo Alboranco, no vaya a ser De llegar a nuestra sección Maravillosa, pasado, presente y futuro Mira Valerio Quedó ahí Milosauri se puso el señor Me encanta Y ahora sí Bueno, con la movida de la nueva canción De La Nena de Argentina De María Becerra, esta, ahora Donde se manda a la aventura Obviamente de cantar En otro idioma, y en este caso En portugués Como Wandanara, viste, te acordás que lo había hecho Bueno, nosotros le seguimos la vibra Y vamos a recomendarte Tres cosas Para ver en portugués Que si te pinta aprender el idioma La verdad es que te va a servir Mucho ver estas pelis Y o series Vamos a ir hacia el pasado Doña Flor Y sus tres maridos No la sé, pero Que ya te transporta Lo que es la bosa Bueno, un clásico Del cine del país vecino Hablamos de Brasil, claramente Salvador de Bahía Se mató tu país Años 40 Doña Flor Que está casada Con un pícaro Y mujeriego Que si bien es Un irresponsable apostador Ella se siente compensada Con Su ardor sexual Con su vida sexual Que le brinda A su esposo Cuando él Muere De un infarto Esto se da en pleno carnaval Es maravilloso La historia de Doña Flor Es maravillosa ¿Qué hace Doña Flor? Bueno, siente que Su vida quedó Completamente vacía Y se casa Con el doctor Teodoro Matureira Teodoro ¿Qué será, qué será? Que andan suspirando Por las alcoholes Mirá los montaneros Que andan susurrando Versus el trozo Con esta versión En castellano, muy bien Me encantó esta Juancito Bueno, este Teodoro Matureira Es un hombre Metódico Y responsable Pero Que no logra Llenar El vacío Pasional Dejado por el ardiente Esposo Anterior Entonces ahí tenés En el pasado De Doña Flor Excelente Para ver Tremenda, tremenda, tremenda De los años 40 Imagínate Y vamos a continuar En el pasado Pero en este momento Nos vamos a ir a algo Un poquito más actual Si bien hace varios años Que se estrenó Te voy a hablar ahora De una película Hecha y derecha Con todas sus letras Peliculón De la cinematografía brasileña Una de las más vistas De hecho De toda su historia Te vamos a pasar también El trailer Por youtube.com Barra FM Vale 97.5 Una historia Que tiene También Sucias y vueltas Al pasado Tiene La historia De una favela Tiene la historia De como La gente de la favela crece Tiene la historia De como también Alguien Se desprende De la favela misma Y llega a hacer Trabajos Importantes Interesantes En Rio de Janeiro Todo Tiene que ver Con esa ciudad Por eso Esta película Se llama Ciudad de Dios O Ciudad de Dios Así es como se dice Desde finales de los 60 Empieza la historia De varios niños El protagonista Buscapé O cohete Si En la traducción Que es un niño Que empieza A transitar Por la favela A hacerse paso Por la favela Con sus hermanos Uno de su hermano Más grande Que forma parte Del trío Ternura Así que son Como los delincuentes Más conocidos De la favela Que hacen Estragos Tráfico de drogas Violencia Imponiendo la ley Propia de la favela Dentro del estado De Rio de Janeiro Vidas muy diferentes Que pueden Resultar Si De estas Distintas historias Que vas a conocer En Ciudad de Dios Estos jóvenes Niños Van creciendo Y obviamente El control De la favela El control De El tráfico De drogas Y de la violencia Que se ejercía Dentro de la misma Empieza A cambiar Entonces Ahí es cuando Empieza a ver la historia Todo visto Desde el foco De este pequeño Este cohete Que ya se empieza A poner grande Si Este Buscapé Que se empieza a dedicar También A ser fotógrafo Y ahí está El hito De la ciudad De Dios Y mostrado Desde ese lugar Porque este joven Empieza a sacar Las fotos De los enfrentamientos Entre estas distintas Facciones De la favela Bueno No te va a dar respiro Ciudad de Dios La recomendación También Del pasado Y ahora Al presente Sí Claro Yusha Porque seguro Tenés 40 40 y pico No sé Estás del otro lado Y escuchás esto Y agitás Porque es viernes Y escuchás Yusha Juego a guitarras Ahí está Claro Bueno Se viene una nueva peli De Yusha En el streaming El de la N El que hace Cuando lo prendes Ese mismo Bueno Así que Recomendaciones Un hada Me vino a visitar Llena de referencias Al show de Yusha Que tuvo muchísimo éxito En nuestro país En los años 90 Luna Un adolescente Con problemas en la escuela Que conoce Una excéntrica Hada madrina Que busca cumplir Una sanción Si es que consigue Ayudarla Es hada ¿Sabés quién es? Y si La reina de los paquitos De las paquitas Yusha ¿Quién va a ser? Que va a estar En su última gira mundial Y que la va a cerrar En Argentina Tremendo en Buenos Aires Ya medio que Lo adelantó En un streaming Nosotros te lo contábamos Acá hace un tiempo Todavía no están Las fechas confirmadas Pero va a suceder Y bueno La otra recomendación A futuro Presente Futuro Es la serie De la que te contábamos Se estrenó hace poco La serie de Ciudad de Dios ¿Sí? De la película Que te contábamos antes Bueno Ahora hay una serie Continuando con la historia De este joven Buscapé Que ya es grande Que ya tiene hijos Que sigue viviendo Dentro de la favela Y que sigue dedicándose A la fotografía Tremendo Hoy El pasado Presente Futuro Versión Brasileña Soy Gaby De Balvanera Acabando el presente Soy Cristian de Quilmes Soy Gisela de Barracas Haciéndome compañía En el trabajo Excelente La música La radio está buenísima Los escuchamos siempre Estás en Vale 97.5 En Carrefour Tu ticket siempre es el más bajo Hasta el martes En hiper y carrefour.com.ar Hasta 20% de descuento Y hasta 12 cuotas sin interés En seleccionados de electro 9 cuotas sin interés En todos los neumáticos Y 35% de descuento En marcas seleccionadas De alimentos secos Para mascotas Además con mi Carrefour Con tus compras en hiper y market De 30.000 pesos o más Te llevas un cupón de 5.000 pesos Para tu próxima compra Valido el 11 al 17 de septiembre De 2024 inclusive Más información en carrefour.com.ar ¿Qué significa que Arcor No da lo mismo? Significa que no da lo mismo Este choclo que es envasado El mismo día que se cosecha Para mantener su sabor Del campo a tu mesa Por todo esto Un producto Arcor No da lo mismo Disponible en todas las plataformas digitales Apostar la plata de tus viejos No da Apostar todos los días No da Perderte la juntada No da Viciar con las apuestas No da Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas Dejarlo solo No da Llama al 0800-222-5462 Gobierno de la provincia de Buenos Aires ¿Sabías que en Artemisa hospedamos a tu mascota cuando no estás? También te ayudamos a mejorar el vínculo con ella Entra en arroba Artemisa Educan y conocenos Se viene Lía Ay cuando me agarra un tojo En cualquier momento del día A todos nos vuelven locos Las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos mamá Las galletitas de Lía Son puritas por aquí Mapucas por allá Galletitas vocación Son muy ricas de verdad Media tarde por aquí Y jamás por allá Lía todo el día Qué alegría que me da Galletitas Lía Exceso de azúcar Es grasas totales Grasas saturadas Sodio y calorías Emanero es de las canciones de traje No para de romper récords Llega por primera vez al Movistar Arena Este 5 de octubre Por entradas totalmente agotadas Nueva función 6 de octubre Conseguí tus entradas en movistararena.com.ar Y vení a ser parte de esta experiencia única Emanero 5 y 6 de octubre Movistar Arena Produce 51 y Takeover Ahorra en Maxi Consumo 10% de descuento Todos los lunes y martes de septiembre Abonando con Mercado Pago Sin tope de reintegro Acumulable con todas las promos y ofertas En todas nuestras sucursales Y para todos los clientes Maxi Consumo es el super mayorista Que siempre te da lo más Maxi Consumo 10% de descuento pagando con QR de Mercado Pago Para más información consultar en www.maxiconsumo.com Y www.mercadopago.com.ar Mercado Pago no es una entidad financiera Los fondos en cuenta de Pago no son depósitos garantizados Día largo Muy largo Pero ¿Qué pasa si te digo Que esta noche te espero en una de esas caseras Hechas con preferido? Felicidad Fritas Al horno con papas Con preferido Ya quiero llegar Como una cosa tan simple Es la felicidad Próxima estación Preferido Crunch Felicidad Para más información consulta en www.malinas.com.ar Para producto barra preferido Rebusador fortificado con vitamina P1 y vitamina P9 Te importa ir a trabajar Moverte tranquilo Y saber que alguien está cuidando que tus hijos lleguen bien a casa A la ciudad también Por eso Reforzamos la presencia policial Y los equipamos con armas de baja letalidad Instalamos puntos seguros Y más cámaras de vigilancia Conectadas al 911 Y a los centros de monitoreo Sumamos policías en moto A las unidades de despliegue de intervenciones rápidas Para recorrer las principales calles Y avenidas de la ciudad Trabajamos a toda hora Para que vivas en una ciudad más segura Ingresa a buenosaires.gov.ar Barra seguridad Para conocer más sobre los refuerzos en seguridad Buenos Aires Ciudad Vamos por más En tu baño Eliplast En tu cocina Eliplast En tu vida Eliplast Llega al corazón de tu hogar Seguinos en Instagram Eliplast Argentina Noblesa Gaucha presenta No todos los gauchos usan poncho No estaba la estufa rota Llave de paso cerrada Menuda la encrucijada Pensó en pedir mucha guita Pero con nobleza bendita Dijo Deje No es nada Nobleza Gaucha Espíritus fuertes Bienvenidos Para más información consulte en www.noblezagaucha.com.ar Yelva mate elaborada con palo Hoy viernes en Coto Exclusivo para compras en nuestras sucursales de manera presencial Tenés 25% de descuento Abonando con Mercado Pago Sin tope de reintegro Coto Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulta en www.coto.com.ar Barra Legales Sentí música Música Escuchás Vale 97.5 Y cuando te vi Supe que no era para mí Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi Te juro que me decidí A acercarme y decirte que Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, no, no Porque lo haría de nuevo De nuevo Y de nuevo Yeah, 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 yeah Todo comenzó Caminando en la calle En mí apretaste la mano Yeah, yeah, yeah Sentí ese no sé qué No sé qué Del que tanto hablé No sé qué Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Solo quería conocerte Me gustaste No sé Porque todo el tiempo Yo quiero besarte Quizá Tal vez No es así para amarte No es así para amarte No es así para amarte Quiero volver a besarte Porque Cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo De nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Yeah Forever alone Pero te vi a vos Y el mundo cambió Ya no pienso en nada Siento una emoción Y bailar con vos Es lo único que ahora me importa Ven conmigo Deja el miedo Un ratito Pa' bailar Ay, Dios mío Qué talento Esos pasos Me matan Un ratito más Te lo pido por favor Yeah No te vayas Que se apaga mi ilusión Ay Eres la única Que puede calmar mi corazón Yeah Sabes bien Que yo estoy Solo pendiente a ti Solo a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé Yeah Sentí que toque el cielo No, 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 no No, no, no Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo No, 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 no En el nuevo Becky Becky G Big Ligas Los mayores De Cristo Man En Vale 97.5 escuchamos a Becky G Paulo Londra Cuando te besé Una de la tarde 27 minutos 18 grados 8 décimas La temperatura En la ciudad de Buenos Aires Y tenemos que hablar Del number one El señor Diego Torres Sí, porque ¿Sabés qué hizo? El Kia Sumó una nueva fecha En el Movistar Arena En el marco De su exitosa gira Por Latinoamérica Presentando su nuevo álbum Mejor que ayer Eh Junto a los clásicos de siempre La función Del 20 de noviembre Completamente agotada Y se agregó una fecha más El 23 de noviembre ¿Querés ir? Quédate Escuchando El aire De Vale 97.5 Porque tenemos Invitaciones Exclusivas Para vos Y no te lo podés perder Claro que sí Llega Diego Torres En Vale 97.5 Por mirarte Apurate, eh Porque te vas a quedar Sin entrada Si no Para ir a verlo Al Movistar Arena El 23 de noviembre Por mirarte Estoy accidentado Tengo miedo De no recuperar Es el tiempo Una herida Implacable Que difícil Poder cicatrizar Por mirarte Cruzando esa avenida Un desfile De risas Me atrapó Es el tiempo Que me dejó Arruinado Por mirarte No me volví a enamorar Y la luna Fue nuestra compañera La mañana También nos alcanzó Navegando En una balsa De madera Los esclavos Del loco corazón Por las noches Ya no puedo dormir Son tus besos Que nunca olvidaré Por mirarte Perdí las esperanzas De poderte Volver a enamorar Un segundo Que me cambió La vida Un instante Que nunca olvidaré Me preocupa Sufrir esa condena Y la pena Que dejaste Al partir Por mirarte No te olvidaré Nunca Un segundo Que fue una eternidad Un idioma Que los enamorados Comprendemos De tanto recordar Por mirarte No te olvidaré Nunca Un segundo Que fue una eternidad Un idioma Que los enamorados Comprendemos De tanto recordar Oh no Oh no Por mirarte Una vez más Una vez más Oh no Por mirarte Una vez más Oh no Por mirarte Una vez más Oh no Oh no A tu día Hacelo música en Vale 97.5 Hacelo música en Vale Vibre de estar borracho Dicen yo el que te tire Porque vos sos un feliz Y yo, ay, ay, ay No hay amor pero pasamos Junto al fin de Me gasto el sueldo en tu boteza Favorita No tiene hijos pero es una mamacita La morocha Quiere salir a bailar Como soy caballero Yo no me puedo negar Mami que rica te ves Estás más fea que mañana Pero más linda que hacer Ahora contra la pared Menos mal que solo Dios sabe Lo que te quiero hacer No quería enamorarme Es que a mí me gustan todas Pero estoy pensando en ti Justo y pensaba en llamarte Pa' que no demos un beso Pero con final feliz Porque vos sos un feliz Y yo, yo me li Libre de estar borracho Y ser yo el que te tire Porque vos sos un feliz Y yo, ay, 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 ay No hay amor pero pasamos Junto al fin de El problema de conozco Acabo escribiéndote Diciendo te quiero Tengo un día en Madrid Que se me enojó Dice que soy chamuchero Y si tienes razón Pero esta noche me voy con vos Yo no quiero anillo Ni compromiso Eso lo hablamos después No quería enamorarme Que a mí me gustan todas Pero estoy pensando en ti Y el tatú de tu espalda Y en esa posición Fue que yo me convencí Porque vos sos un feliz Y yo, Dios mío Libre de estar borracho Y ser yo el que te tire Porque vos sos un feliz Y yo, ay, 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 ay No hay amor pero pasamos Junto al fin de Ay, 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 ay De música De música Uh, yeah Lo telepacho Mami Uh, yeah Uh, yeah De Argentina que lo traje Llega tu día de música Vivilo en Vale Noventa y siete cinco Noventa y siete cinco Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura No me despego de tu cintura, desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré Y cuando nos oímos de frente, delante de tanta gente Fui cómplice de un acto indecente, la más divina, delítera Mami eres tuya, no me importan las demás Me la paso enamorado, enamorado, digo una tiki y nos quedamos pegados Antes estaba triste, solo down, down Pero tú llegaste y dije wow, wow, wow ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré Deje de creer, deje de creer Deje de creer, viso un indolente, un mujeriego Deje de creer, en el amor Deje de sentir, pues la carretera me hizo frío Deje de sentir Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura No me despego de tu cintura, desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré Sí, él, sí, yo Que así de violento, yo me enamoré Royce, y esa carita, baby Que así de violento, yo me enamoré Estamos entonados para hacer que tu día Siga bien arriba ¡Valentonados! Los nuevos amigos Nuevas canciones Más Más te gusta Lo nuevo suena en Valle 97.5 A veces te digo no Porque no quiero dejarme a mí las ruinas del corazón Tengo miedo de perder y te advierto que la razón Se puede quebrar de amor Y desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro Si te gano, pierdo igual Si pierdo es porque me entrego, es algo tan natural Tener el control del juego, es algo que no me va Te dejo la libertad de hacer conmigo lo que quieras De quererme a tu manera Si yo soy La hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú El aire que me levanta, que me da fuerza para este amor Tú no me hace tanto bien Tú no me hace tanto bien Cierro los ojos, quiero tenerte cerca, sentir tu cuerpo Dame tu mano, vuela conmigo, cruzando el universo Y siempre contigo estar No hay otra forma de amar Que desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro Yo soy La hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú El aire que me levanta, que me da fuerza para este amor Y tú La gota de lluvia fresca que va cayendo en mi corazón Tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien La gota de lluvia fresca que va cayendo en mi corazón Y yo soy La hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú El aire que me levanta, que me da fuerza para este amor Tú no me haces tanto bien 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 Alejandro Fernández En Vale 97.5 Me hace tanto bien Y nos quedamos hablando aquí con los compañeros de la radio De chocolates, obvio Todo el tiempo A ver cuál es el mejor Cuál es el que más nos gusta Pica en punta acá Pica en punta el chocolate con leche Fuerte, fuerte, fuerte Me parece que es el que más le gusta a la tropa acá También puede haber alguno que contenga Hubo uno de los chicos acá que dijo Che, a mí el que tiene pasa de uva Me encanta El que tiene ese pedacito de pasa de uva Bueno, ¿yo sabés qué banco? El chocolate con pasa de uva también O banco la pasa de uva rellena de chocolate 11.50050.975 Tenemos entradas para el cine Bananas con chocolate Derretís el chocolate a baño María Y le sumergí la banana La metés un platito a la heladera Y te quedan unas bananas con chocolate Dios mío Tremendo postre Tremendo Y aparte frío, ¿no? Porque después lo dejaste en la heladera un rato Y te queda maravilloso Maravilloso Es como un helado directamente Como la famosa bananita de la D ¿La tenés esa? Que viene recubierta de chocolate Buenísima Pero te haces la casera Otra cosa 11.50050.975 Bueno, Bruno Acá Pablo y Virre del Pino No existe persona que no le guste el chocolate Mi viejo siempre me dice Que a él no le gusta el chocolate Pero cuando compramos helado Al de chocolate le entra Que da miedo Encantado, Juancito Sabés que estoy muy de acuerdo No existe persona a la que no le guste el chocolate Probablemente Haya algún alérgico Alguna alérgica en la familia Y pueda pasar Pero la verdad es que A todo el mundo le gusta Y hoy viernes No solo del Día Internacional de Chocolate Sino también de lanzamientos Y es momento Es turno De Morato La banda de pop rock En español más grande del mundo Lanza su nueva canción Por si no te vuelvo a ver Y suena En Vale 97 Lo nuestro no es por siempre Pero es todavía Y ya se siente el frío Aquí en Andalucía Entre más años Tengo menos días Me dura el verano Septiembre llega Y nuestra historia Se me escapa de las manos Pero no ha sido en vano Nuestro amor No se tiene que acabar Aunque toque vivirlo Solo un mes No me guardarás El beso para dar Por si no te vuelvo a ver Que no queden historias Por contar Que no falte ningún amanecer Congelémonos juntos Frente al mar Por si no te vuelvo a ver Por lo que queda atrás Por tus ojos cada vez Por si me voy Y tú te vas Por si no te vuelvo a ver Que pare en el reloj Que no se queda quieto La vida va a seguir Pero entre tú y yo Queda un secreto Caminos diferentes Que se estrellan Y se vuelven uno Yo seguiré pensándote En la tierra Aunque te vean el túno No olvidaré ninguno Nuestro amor No se tiene que acabar Que aunque toque vivirlo En solo un mes No me guardaré besos Para dar Por si no te vuelvo a ver Que no queden historias Por contar Que no falte ningún amanecer Congelémonos juntos Vente al mar Por si no te vuelvo a ver Por lo que queda atrás Por tus ojos cada vez Por si me voy Y tú te vas Por si no te vuelvo a ver Por lo que queda atrás Por tus ojos cada vez Por si me voy Y tú te vas Por si no te vuelvo a ver Estamos valentonados Estamos en Vale 97.5 Por si no te vuelvo a ver Por si no te vuelvo a ver Por si no te vuelvo a ver Con los ojos cerrados Te seguí Si yo busqué dolor Lo conseguí No eres la persona Que pensé Que creí Que bebí Mientes Me haces daño Y luego te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intentes No me queden ganas De sentir Llegas Cuando estoy a punto De olvidarte Búscate un camino En otra parte Mientras busco El tiempo que perdí Que hoy estoy mejor Sin ti Voy De nuevo Recordando lo que soy Sabiendo lo que das Y lo que doy En mí no queda espacio Para ti Y Y Y Y El tiempo hizo lo suyo Y comprendí Las cosas Las cosas no suceden Porque si No eres la persona Que pensé Que creí Que perdí Y Me Mientes Me haces daño Y luego te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intentes No me quedan ganas De sentir Llegas Cuando estoy Cuando estoy a punto De olvidarte Búscate un camino En otra parte Mientras busco El tiempo Que perdí Que hoy estoy Mejor Sin ti 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 En Vale 97.5 Una de la tarde 48 minutos No paramos En este viernes De lanzamientos 18 grados 8 décimas La temperatura En la ciudad De Buenos Aires Y se viene Probablemente Uno de los lanzamientos Que vas a bailar Si Que vas a bailar Este fin de semana El que viene En el boliche Como mucho Porque una conexión Escucha Marama Nahuel Penisi Y Los Nocheros Que reversionan el hit No te vayas La banda uruguaya Se une Al famoso grupo De folclore Los Nocheros Y al músico Nahuel Penisi Amigo de la casa Para ofrecer Una nueva versión De su exitoso tema No te vayas Esta vez En versión balada Escucha Ya va a salir En cualquier momento Porque viste Que los lanzamientos Tardan a veces Un poco En llegar Ah Mirá Me sorprendió Mirá que guitarra Sentilo Así empieza No te vayas Suena en valentonados Que un ratito Nomás ya está Marce Foss listo Quedate En vales 97.5 Te grité No te vayas Siempre que tú estabas mal Ahí estaba yo Dando calma Abrazándote a tu lado Te grité No te vayas Siempre que tú estabas mal Ahí estaba yo Dando calma Abrazándote a tu lado Amor, amor En que nos convertimos Pasamos de estar juntos A ser enemigos Y yo te juro Que lo intento Pero ya Se me olvidó A lo que saben Las mañanas De levantarme Ahí en tu cama Y las peleas De almohadón No 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 tengo sentido Como si se trata de ti Locamente enamorado Volvamos a intentar Volvamos a intentar Volvamos a intentar Te grité No te vayas Siempre que tú estabas mal Ahí estaba yo Dando calma Abrazándote a tu lado Te grité No te vayas Siempre que tú estabas mal Siempre que tú estabas mal Ahí estaba yo Dando calma Abrazándote Abrazándote Y esas sonrisitas Esconde lágrimas Lágrimas De amor Te conozco Igual que tú Sé que extrañas Como yo No tengo sentido Común Si se trata de ti Locamente enamorado Volvamos a intentar Volvamos a intentar Volvamos a intentar Te grité No te vayas Siempre que tú estabas mal Ahí estaba yo Dando calma Abrazándote Abrazándote A tu lado Te grité No te vayas Siempre que tú estabas mal Ahí estaba yo Dando calma Abrazándote Abrazándote Te grité No te vayas Siempre que tú estabas mal Ahí estaba yo Dando calma Abrazándote 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 a tu lado Abrazándote 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 Estamos entonados Para hacer que tu día Siga bien arriba Valentonados Hoy viernes en Coto Exclusivo para compras En nuestras sucursales De manera presencial Tenés 25% de descuento Abonando con Mercado Pago Sin tope de reintegro Coto Para más información Y condiciones O limitaciones aplicables Consulta en Coto.com.ar Barra Legales En Marolio Sabemos cómo hacer Para que el puré de tomates Sea fresco Saludable Rico Y libre de gluten Por eso Nuestro envase Protege la máxima calidad Y el más rico sabor Puré de tomates Marolio Orgullosos de ser argentinos Te importa ir a trabajar Moverte tranquilo Y saber que alguien Está cuidando Que tus hijos Lleguen bien a casa A la ciudad también Por eso Reforzamos la presencia policial Y los equipamos Con armas de baja letalidad Instalamos puntos seguros Y más cámaras de vigilancia Conectadas al 911 Y a los centros de monitoreo Sumamos policías en moto A las unidades de despliegue De intervenciones rápidas Para recorrer Las principales calles Y avenidas de la ciudad Trabajamos a toda hora Para que vivas En una ciudad más segura Ingresa a buenosaires.gov.ar Barra seguridad Para conocer más Sobre los refuerzos en seguridad Buenos Aires Ciudad Vamos por más Día largo Muy largo Pero ¿Qué pasa si te digo Que esta noche te espero En una de esas caseras Hechas con preferido? Felicidad Fritas Al horno Con papas Con preferido Ya quiero llegar Como una cosa tan simple Es la felicidad Próxima habitación Preferido Crash Felicidad Para más información Consulta en www.malina.com.ar Barra producto Barra preferido Rebusador fortificado Con vitamina B1 Y vitamina B9 Nada de esto te puede despertar Si dormís en un colchón calm Descubrí los beneficios De un buen descanso Es simple Es calm Soy el chanchito de Noble La marca de papel higiénico Y rollos de papel Que te hace ahorrar Noble Te conviene más Este chancho sabe de ahorro Noble Te da más Y no te pide más Una marca de softies En Carrefour Tu ticket siempre es el más bajo Hasta el martes En hipermarketingcarrefour.com.ar Harina triple cero Tazara por un kilo A 595 pesos Fideos Lucchetti Por 500 gramos A 749 pesos Y cerveza Kilbeslata Por 473 centímetros cúbicos A 999 pesos Además con mi Carrefour Con tus compras en hipermarketing 30 mil pesos O más te llevas un cupón De 5 mil pesos Para tu próxima compra Valido el 11 al 17 de septiembre 2024 inclusive Más información en carrefour.com.ar En Fundación Vivienda Digna Sabemos que muchas cosas Que sirven Pueden quedar olvidadas en casa Por eso te invitamos A dejar ir eso que no usas Y donar muebles Materiales de construcción Y electrodomésticos Que todavía estén En buenas condiciones Entra en viviendadigna.org.ar Y dona ahora El retiro es gratuito En tu domicilio OnFit La primera cadena De gimnasios premium Donde lo único Low cost Es el precio Vení a entrenar En cualquiera De sus 14 sucursales En Capital Y Gran Buenos Aires Con máquinas De última generación Profesores especializados Y gran variedad De clases Más info En Instagram OnFit OnFit Es para vos Es para todos La batería Es William Tu batería Es William Se viene Lía Ahí cuando me agarra un tojo En cualquier momento del día A todos nos vuelven locos Las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos Mamá Las galletitas de Lía Son boritas por aquí Mapucas por allá Galletitas vocación Son muy ricas de verdad Media tarde por aquí Y jamás por allá Lía todo el día Qué alegría que me da Galletitas Lía Exceso de azúcar Es grasas totales Grasas saturadas Sodio y calorías Nobles a gaucha presenta No todos los gauchos usan poncho Te metes al banco un día Desde la computadora Ves tu cuesta tentadora Te entró plata por error Llamas y decís señor Esta plata es de otra gente Porque nobles el que doma La tentación que asoma De guardarse el excedente Nobleza Gaucha Espíritus fuertes Bienvenidos Para más información Consulta en www.noblezagaucha.com.ar Yerba mate elaborada con palo Camilú en vivo en la tangente Este 2 de octubre Camilú se presenta en la tangente Para compartir sus más recientes canciones Y aquellas que las llevaron a convertirse En una de las promesas de nuestra música Camilú Este 2 de octubre en la tangente Entradas ya a la venta Produce Leve Entertainment Si tienes que quedar bien con alguien Lo mejor es un Risotto Gacho Porque es rico Cremoso Pero sobre todo es bien Rápido Fácil Además hay de parmesano Y de safrán Y también Hay de champiñones Ok Así que al giorno o a la cena Siempre hay risotto gallo en la alacena Para más información consulta en www.recetagallo.com.ar Producto alimenticio para preparar risotto de champiñones Libre de gluten sin dar exceso de sodio Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está desde el comienzo del día Mate y café Harina y palmitos Yerba, mermeladas Cacao, picadillo Mate y caballa Arroz y armejas Sardinas y atún Choclo y lentejas Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está desde el comienzo del día Sentís música Escuchás Vale 97.5 Tú me pides que te deje ahora 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 Cuando más te necesito Tú me dices que este amor se fue al olvido Ahora Ahora Cuando yo ya no te olvido Tú me pides que seamos solo amigos Amigos Que a mí no me interesa ser tu amigo Tú me dices que este amor ha sido en vano Qué malo que dices eso Pero qué bueno que se acabó Mala gente Te burlaste de mis sentimientos Y ahora te la amé Mala gente Vas a pagar la cara Porque a mí tú ya no me interesas Mala gente Porque tú eres una mentirosa Y una Mala gente Y en el infierno enterita, enterita Te vas a quemar Másionera, mentirosa, mala gente Tú me pides que regrese ahora Ahora Y ahora es a mí a quien no le importa Tú me pides que seamos más que amigos Amigos Y amigos para que si no hay cariño Hoy por fin me he dado cuenta de tu engaño De tu mala calaña Y tanto mal que me hiciste tú Mala gente Te burlaste de mis sentimientos Y ahora te la amé Mala gente Mala gente Vas a pagar la cara Porque a mí tú ya no me interesas Mala gente Mala gente Y en el infierno enterita, enterita Te vas a quemar Mala gente El día en que tú nació Juanes en Vale 97.5 para cerrar Valentonados haciendo Mala Gente Tenemos nuestro maravilloso premio Estas entradas para el cine Que se la lleva nuestra ganadora En este caso Mavi Hola Hola Radio Vale Soy Marvir Bueno voy camino a llevar a los nenes al cole Y la receta más rápida que te puedo regalar por acá Es tequeños de chocolate Chocolate negro El chocolate reemplazando al queso Así que bueno Saludos, besitos Vamos a probar esos tequeños Marvir, querida Te ganaste nuestras entradas para el cine Muchísimas gracias Me despido rápido de toda la producción El señor Lucho Huentecura Nico Antón Fran Ledesma Mariano Tavares en la producción Como siempre Cristian Gutiérrez en la edición También en el streaming El señor Manu Calvo Le mandamos un abrazo Que se mejore pronto también Majo de Benedetti Musicalizando esta radio En las redes sociales Gise Franchino Y el número uno Señoras y señores Juan Domingo Molina Mi nombre es Bruno Líaz Abarzano Que tengan un excelente fin de semana Terminen bien Este viernes 13 de septiembre Nos encontramos el lunes A las 12 del mediodía Para ser valentonados Cuando se quedan Con el señor Marcelo Poncho Como vos Ella también está en Vale 97.5 Hola familia Soy Sofía Reyes Y yo también soy Vale 97.5 Somos la radio De tus artistas favoritos Somos Vale 97.5 97.5 Hay días que miramos y nos parecemos Lo que soñamos esos días de pequeños Días de marzo del latido adolescente Que sin saberlo nos cambiaron para siempre